Aquí tengo pila de mango, mango maracatón, gracias, ok la gente bien me ayuda. Y no se dan cuenta de que se me cayó un mango. No está bien, yo voy a poner esto aquí, gracias, muy amable, gracias igual. Uy, se me cayó mi mango, sí, ay gracias, disculpa, ¿tú al español? Es que no tengo voz, ¿cómo que no tiene voz, pero yo te estoy oyendo, tú tienes voz? Perdí la voz hace unos días, estoy enferma. Y una pregunta, el mango se me dañó, se vi que se me cayó. No, 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 estoy bien, tranquilo. Ah, bueno, ¿y qué te pasó a tu voz? ¿Me preocupa eso? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algún medicamento? No, estoy bien, gracias. ¿Estabas de rumba, era, en un concierto? Estaba enferma y me fui para un concierto y perdí tanto gritar. ¿Y dónde tú eres? Qué linda tu voz, aunque estés ronca. Colombia, ¿y tú? Ah, eres parcera, yo soy dominicano. Y tú sabes lo que dicen los dominicanos, somos gente buena. Sí. Y tú hiciste algo muy bueno, me recogiste el mango, que a mí se me había caído ahorita, porque la funda está como rota. Tú me puedes pasar la funda, porque... ¿Qué edad tú tienes? Veinte. Veinte años. Veinte, veinte, veinte. Veinte. ¿Quién es? ¡Adolfo, la policía! Mmm, 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 mmm. Ok. O sea, ¿tú eres mayor de edad o no? Tú estás bien, tú no puedes ver. No, no puedo, o sea, tengo un problema en la vista, la perdí hace poco. ¿Qué te pasó? Básicamente, estaba haciendo un trabajo y me cayó un líquido. ¿Eh? Si tú puedes, yo quería sentarme a ver si tú me ayudas, estoy buscando un banquito pero como que lo quitaron. aquí está el medio de la calle donde hay unas bolas grandes no que se pueden sentar la gente no ok dime ayúdame puedo pero tiene tiene un pelo muy lindo sobre eso se le llama estrategia para sentar un rato que tengo rato ahí para ver parando un taxi me dijeron que me llegara aquí a donde está en la bola hay como una cafetería al frente algo donde venden café tengo y ahí venden agua tú sabes porque tengo una sed del diáche si pero está bebiendo café bueno podría un poco pero que yo se me hace muy difícil porque mira yo soy un novato en esto lamentablemente me pasó eso tú sabes tengo un problema en la vista me recomendaron usar este bastón está lleno no quiero botármelo encima con la ropa me regalaron esta ropa ok ok si tú quieres el mango tú no tiene todavía en la mano y tú quieres ponerlo aquí cerca para que no se te canse el brazo porque somos muy pesados y este café es tuyo no quiero acabar de lo yo quería que yo me compro uno yo tomate ese yo me compro otro en serio que linda huele rico a este esto es como de lo que hacen frío para mí mira tú quieres ver a ver yo yo tengo aquí un dinerito segura no pero para que recupere algo de tu café no pasa que yo yo te lo cogí la verdad porque yo no estaba en la sed y que fila tú sabes se me hace muy difícil anda así entonces ese accidente que me pasó fue muy fuerte la verdad que agradable sujeto porque cargas esa bolsa de mangos yo lo vendo si tú puedes comprarme uno te lo agradecería mucho yo vengo aquí a venderlo porque yo al perder mi trabajo ya no puedo ver se me hace difícil y tengo una vecina que vende fruta ella me ayuda a ayudarme tú sabes no me puedo dar dinero ya me dio mango para yo sobrevivir en la calle entonces ya tú sabes yo bregaba con ácidos no ha sido que eran para limpiar inodoros entonces esos ácidos me cayeron en el ojo y ya tú sabes era una aquerosidad piel de sangre y me dicen que el contratamiento se puede recuperar tú sabes tú te ves que eres una buena persona yo estoy de fresco es para ver si tú tienes pelo corto largo porque realmente yo tengo una teoría de que la mujer mientras el cabello más largo más linda y más tú sabes más buenas son con la gente es un poeta es un poeta es una cotorra mala que yo aprendí en el pasado pero como como tú te llamas y disculpa si puedo saber tu nombre fernanda fernanda ok tú vives aquí o tú estás vacaciones yo vivo acá y tú bueno yo estoy aquí indocumentado me quedé ilegal entonces básicamente se puede decir que sí que vivo aquí pero si pudiera irme en verdad me voy porque esta vaina que me pasó nadie se preocupa por mí el gobierno me manda ayuda tú sabes si tuviera don al tron tú sabes que le ayuda mucho a los chisperos de mi país don al tron te cae bien tú tú eres bajista o sea yo estoy mirando para arriba como que tú estás allá arriba y que lo que es que mano más suave dios mío guau usa crema yo por el trabajo tengo piel de callos en la mano yo sé que hay como vaina de masaje yo sigo dando masaje hay mucho como seos que se dedican a masaje y yo podría ser uno yo antes daba bueno masaje suena raro lo digo con normal lo siento es que me exité los mejores masajitos yo creo que son los ciegos y en mi país hay como una fundación creo algo así que que son ciegos y dan masaje y son bien porque obviamente el tacto yo siento mucho yo soy muy bueno sintiendo al no ver tú sabes desarrollo tuviste como yo de una vez como que supo tiene cabello como largo bueno ok esto va a sonar muy muy fresco pero de verdad a mí nadie se había detenido hablar conmigo todo el mundo me ha ignorado entonces tú también no me regalaste este café tú sigas ahí ok tú me regalaste este café y tiene la mano muy suave yo necesito por lo menos tu instagram por lo menos un contacto tuyo porque el whatsapp no te puedo pedir este es tu ídolo el mío si ya lo anotaste pero el real dale llama que el número un instagram ok me voy a aprender como tú te llamas cuál es tu instagram fernanda trujillo 10 10 ok trujillo bueno hay bobo ese apellido tu sabes que en mi país había un dictado y se me da tu sabes a tu conoces de mi país de república no me ha ido bien con la gente de tu país no te lleva bien y por qué no no yo soy bien no me llevo súper bien me caen muy bien pero en cuanto hombres no me han sido buenos es verdad tú has tenido ya novio dominicano algo así y como así que no te han ido bien los dominicanos somos los mejores en todos los sentidos hay perdón en la cama cocinando haciendo masaje como yo te dije entonces qué es lo que tú dices que te hizo ese dominicano para entrar ahora mismo bueno no puedo pero para mando a un amigo que le entran a trompa que lo que nosotros entramos el macho mucho y poco así así a ti te gusta lo que hacen mucho de verdad que dios te va ayudar muchísimo porque ya te puso mi camino entonces nada mi amor no te quito más tiempo yo en verdad te tengo que decir algo yo tengo todo el tiempo los ojos cerrados y el diablo coño que lo que va para la playa yo no soy ciego nada yo no soy ciego nada mira yo veo ahora tengo tanto tiempo los ojos cerrados y el sol me está dando duro que en verdad estoy un ching ciego no te veo ubicar pero yo no soy ciego nada yo nada más quería tu instagram yo en verdad estaba aburrido y quería tú sabes buscar la forma de conquistar una chica porque yo veo que aquí las mujeres o hablan inglés o las que hablan español son como muy creídas entiendes bueno toda la toda la nita en inglés y do you speak english of course y entonces qué es lo que te pasó en la vuelta se bebita pila romo fue mira está enferma y fui a la despedida de una amiga y cante mucho grite mucho y mucho y me fue la voz pero y tú va para la playa ahora yo por la playa también que lo que hacemos un colorido por estos años que están esperando ahora lo que pero antes de antes para no calentar me contigo tú sabes yo estoy grabando un vídeo ahora mismo yo no yo te quita el número el ba en el instagram pero estoy grabando ya atrás de esa mata de ese panita y de haciendo un experimento consiguiendo entonces yo dije déjame ver si consigo uno como vendedor de mango que está no vidente y vaina entonces hay gente nice aquí me ayudaron un par de gente me recogieron el mango así como tú me lo pasaste pero tú supiste verdad toma toma tu café peter porque como aquí en estados unidos la relación tú sabe bien jodona y vaina yo no sé si tú eres menor ni siquiera tú me hiciste 20 años pues eso creo que esa vaina de aquí mayor de edad pero no puede tomar alcohol todavía pero tú de tu rumbo callado atención donald ron entonces mi amor no te quito más tiempo que en verdad tú fuiste muy linda mira tú tú andas cargada y me dame un abrazo porque tú fuiste muy buena yo te bendiga mucho tu corazón es tu entretenimiento sabes tu contenido pero si te falta respeto con algún comentario no 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 pero tengo un problema soy un hombre casado tú sabes entonces no no yo eso nunca pasó atento a chelcha si yo te hubiese dicho escrito así ciego y vaina tú me responde el día pero te hubiera llamado porque ciego como no yo te dije yo tengo un pana yo me pongo alante yo tengo un pana que me hubiese ayudado a llamar hasta darle al call aunque los iphone tienen un sistema al cabo dominicano pero tú tienen un dominicano ya no nada que pena que eso no te fue muy bien ahí que te lleva mal pero yo te apuesto con los dominicanos que están viendo esto les va a gustar tu flow y te van a seguir hey tigre escríbenle al bien a ella adolfo lora entonces yo te voy a escribir yo tengo twitter te voy a mandar mi red divana para que tú te tires los vídeos y te cubre me hackearon mi canal los otros días tú sabes por cierto señores vayan a ver ese vídeo para que entiendan que no le pasa a ustedes cuando hackeen una plataforma tan importante como la de youtube deja ese vaso ahí ese vaso está vacío ya señores esta muchacha es un amor miren eso miren hey una vaina yo porque estaba ciego ahorita señores yo te di hasta dinero te di tres mil dólares ahí para que te compre otro café quitándole los amigos y tú no le pasaste tú eras si tú eres tan buena gente pero es que tenías una bolsa de mango estaba ciego como yo te iba a aceptar tres dólares y aparte como no te iba a dar café me puedo comprar otro tres mil dólares no no fueron tres mil mira señores lo mando un chorado para louis que está grabando hoy el mejor filmmaker ayúdame ahí grabarme ahí toma 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 agarra su celular ahí te va a ser filmmaker hoy también el louis señores louis díaz de pana la para señores el patrocinador de los mangos atención si vienen a miami quieren mango hablese con él el patrocinador de los mangos lo voy a dejar ahí también transmite en kick señores durísimo denle apoyo un regalito para usted porque usted en verdad se burló por lo menos aprendiste un truco como tú puedes conseguir de mujer aquí señores denle like a este vídeo suscribanse si les gustó y nos vemos en la próxima